En un momento como este, la elocuencia de ese no abandono. Ha pasado una semana desde que José José nos abandonó. Yo notaba reflexionalmente que iba a decir, pero creo que llegamos a la vida de José José muchas cosas que enseñar y nosotros muchas cosas que aprender. Hay gente que nace, hay personas que nacen, con un talento espectacular, un gran ejemplar, con un gran sentido de lo que la gente quiere y una gran facilidad para analizar. Esa gente se convierte en inmortales y José José era y es y será uno de ellos. A partir del día de hoy, abandonan definitivamente de los escenarios como lo habíamos escuchado la semana recién pasada. Pero a partir del día de hoy estará por siempre en México, Estados Unidos, América Latina y el mundo y en la vida de todos que tuvimos la oportunidad de escuchar su voz. José 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 fue tocar vidas y eso le convierte en inmortal y en un ser privilegiado. José José, te envío mi última despedida. Te queremos mucho, te queremos mucho, te vamos a extrañar mucho, te respetamos mucho y nunca, nunca te vamos a olvidar. Gracias en nombre de todos nosotros por todo el amor y el cariño que nos han dado. Gracias por sus sabios consejos y gracias por ser de lo que va a ser para siempre. Un verdadero príncipe de la canción. Un verdadero príncipe del espectáculo. Que Dios los bendiga. José José 12 12 13 14 15 15 15 16 16 17 Gracias.